Se alistan, en un minuto más están por salir Irasema y Luisa Daniela. 60 segundos para iniciar su salida. Salió de Perú, María Pía Cazapía. Su target distance es 50 metros. Veamos si logra sobrepasar a María Cecilia Torres de Ecuador, que pasó los 150 metros. De México, Luz Graciela Piqueras de México, a zona de calentamiento. Angie Daniela Zuluaga de Colombia, a zona de calentamiento. Angie Daniela Zuluaga de Colombia. Pasó los 50 metros, Irasema Micheliné de Estados Unidos, sin problema. Y está llegando a los 100 metros en su monoleta. Luisa Daniela Fortuna, también de México. Pasó los 50 metros y va para los 100 metros también. Y la Zema va llegando a los 150 metros. Acaba de salir Luisa Daniela y Irasema. Las dos con estado OK, relajadas, sin ningún inconveniente. Gracias por ver el video. Gracias.